Muchas bendiciones Amigas, amigos Hoy, Horóscopo Virgo En el amor, solteros 2017 Para las naciones del mundo Hay que decirlo Marcado Por unas cartas muy importantes Viene nada más y nada menos Que La sota de copa Que ves en pantalla Que prácticamente Se podría decir Es el espíritu Que tiene el permiso celestial Para de alguna manera Venir a hablar aquí En esta sesión de tarot También Encontramos Ya pronto va a hablar Este espíritu de la sota de copa También encontramos la carta de la rivalidad Viene a acompañarnos Y el as de oro La sota de copa Viene a dar un mensaje espiritual Dice que está muy vigente Esta energía Desde el espíritu Que ella está emanando Para nosotros Los de Virgo La influencia espiritual Que tenemos marcada Este mes de enero En el amor soltero Los de Virgo En el año 2017 Para las naciones del mundo Ella es muy alegre Llega corriendo Tiene su mano super encendida En luz Tiene su mente super encendida En luz Me dice Me dice algo así como Hola Enrique Hola Enrique Me saluda con su mano derecha Así como ella sostiene la copa Con la derecha Me está saludando Me dice que ella es esplendorosa Este espíritu me dice Que ella es muy activa Es muy frondosa Y que ella Es también muy pasional Es decir Ella se entrega Me gusta compartir Sus besos Dar lo mejor de sus besos De sus abrazos Porque dice que tiene Me muestra una copa Este espíritu Me está mostrando una copa Dentro de su corazón Y me dice que tiene El corazón Efervescente De energía Para dar Ilumina su séptimo chakra En luz Une sus manos en luz En señal de que ya es hora De que yo Siga Relatando el horóscopo Me dio mucha alegría La presencia de este espíritu Es muy bonita ella Si usted Es niño índigo Es niño cristal O es intuitivo Y durante el transcurso del video Logra ver este espíritu Háganmelo saber también En la cajita de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir en contacto Y compartiendo vínculos de luz Vamos ahora si Hay unos aspectos He dicho que este horóscopo Es como el sombrero del mago Habla en los cielos Habla en el nivel de los espíritus Y habla en la tierra A través de las cartas Va a hablar en los cielos Solo en Capricornio Así como aquel que De soja pétalos A la orilla de la playa Pero en el corazón y ojos Pero con el corazón y ojos Brillando en esperanza Orientada Al amor Sol en casa 4 La soledad en el amor Te podrá causar bastante Preocupación Personal Pero recuerda Unas alas de ángeles Podrán salvarte Sol cuadratura Júpiter Así como un bebé Al cual Mecen en su cama Tú podrás sentir Ese anhelo Y alegría De encontrar los brazos Que unan su corazón Al tuyo Si señor Vamos ahora Vamos 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 ahora Hablar Lo que nos marca A nosotros los de Virgo Soltero En el amor soltero Sota de copa As de oro Y la carta de la rivalidad Vamos a ver Que nos quieren decir Hablar los cielos A través de los astros Luna en Virgo Como hombre soltero Sentirás ese impulso Por invitarla a ella A una noche En medio de copas Donde el brillo De una vela Roja Ilumine Las esperanzas De ambos En la unión Utilizar un vehículo Estilo deportivo De color rojo Podrá ser parte De una estrategia fuerte Para lograr que ella Te sonría Y así poder pasear En medio de la ciudad Mientras reciben El brillo De las estrellas Como mujer Expresarás tu buen gusto A través de tu vestimenta Así que podrán Quedar atrás Todos aquellos amores Que fueron pasajeros Y sin fundamento Por lo cual Una estrella brillará Para ti Desde los cielos En señal De que tu mente Se iluminará Para así lograr Alcanzar Esas metas elevadas Que tienes en tu ser Recuerda Que podrás recibir Ese abrazo Que anhelas De una persona Bastante bien intencionada Y con fortaleza Wow Que bien Que bonito Bueno Está súper claro Mis amigas Que echan carta Aquí en el plano terrenal Ya escucharon Lo que dijeron Los cielos Y ya está seguro Ya hasta vieron El carro de la rivalidad Y no andando Y todo Con sus rueditas Y todo Bueno Dice así Lo primero Lo certifica La carta de la rivalidad Con mucho En este caso Vamos a certificarlo Con una carta Muy importante Como lo es Si Rivalidad Llega ante nosotros El carro de la rivalidad Y toda la potencia Del carro de la rivalidad Inclusive Hay un detalle Que estoy viendo Que es que El caballo Está representando Al Ferrari Porque es un caballo rojo Así que Viene marcado Por colores intensos Hacia naranjado Hacia rojo ¿Ok? Mucha pasión Pues Eso está certificado Palabra por palabra Cuando dice Como hombre soltero El que ves aquí en pantalla ¿Lo ves? Sentirás ese impulso El impulso Que le da el vehículo A través del carro Representado aquí Por el caballo Por invitarla A ella A una noche En medio de copas Donde el brillo De una vela roja Ilumine las esperanzas De ambos En la unión ¿Cuál ella? En medio de copas Ella trae la copa Es ella ¿Ok? Utilizar un vehículo Estilo deportivo Como el que ves en pantalla Representado a través Del caballo De color rojo Podrá ser parte De una estrategia fuerte Para lograr que ella Te sonría Y así pasear En medio de la ciudad Mientras reciben El brillo De las estrellas Como mujer ¿Cuál mujer? Esta De la sota de copas Expresarás tu buen gusto A través de tu vestimenta Así que Podrán quedar atrás Todos aquellos amores Que fueron pasajeros Y sin fundamento Por lo cual Una estrella brillará Para ti Desde los cielos En señal De que tu mente Se iluminará Representado claramente Por la carta De las de oro Para así lograr Alcanzar Esas metas Elevadas Que tienes en tu ser Recuerda Que podrás recibir Ese abrazo Que anhelas De una persona Bastante bien intencionada Y con fortaleza Solo certifica para usted La carta de las de oro Así de sencillo Wow Palabra por palabra Certificado Que alegría Que alegría Mis amigas que echan cartas Si lo vieron Háganme saber su mensaje Si lo vieron clarito Háganmelo saber En la cajita de comentarios Del video Que vieron que estaba Claro el mensaje Y claro Hablaron las cartas también Bien Hablando de cosas claras Me toca hablar De la justicia La carta viene a representar El mensaje que voy a dar Este mensaje viene a representar A través de la justicia Cita textual de Wikipedia Que a diferencia Del anglosajón Defiende el supuesto Reencarnacionista Particularmente como explicación Del origen De las desigualdades Entre los hombres Con frecuencia Aparentemente injusta Fin de la cita textual De Wikipedia Evidentemente está marcado Por la carta de la justicia Lo que se está diciendo Porque se está hablando De cosas injustas Marcas injustas Eso lo equilibra Esta bella dama Esplendorosa Que viene hoy A acompañarnos En la carta De la justicia Bien Hoy nos acompaña Un espíritu Una mano espiritual Viene a mostrarnos Color dorado Viene a decirnos Que hay que Cavar en el fondo Cavar en el fondo Más allá del río Más allá de la claridad Cavar en el fondo Para encontrar Las verdaderas riquezas De la vida Si usted ha logrado ver Este espíritu De esta mano celestial Que hoy nos ha venido A acompañar Asociada a la carta De la justicia Por favor Háganmelo saber Muy importante Su opinión En la cajita de comentarios Del video Abajo en Youtube Ahora bien Si usted Para usted Fue un momento De fortaleza Lo expresado Por el haz de oro O lo señalado Por la carta De la rivalidad Ha sido un punto De fortaleza Para su vida Un momento De fortaleza Háganmelo saber También en la cajita De comentarios Del video Pero ahora bien Si para usted Lo expresado Por este espíritu Representado Por la sota De copa Representa un momento De luz Para su vida O logró ver Este espíritu Sería también Interesante Que me lo haga saber En la cajita De comentarios Del video Porque si usted Es niño índigo Es niño cristal O intuitivo Expréselo Su opinión Es muy importante Hablando de cosas Importantes Quiero decirles Que ya somos Más de 5600 Suscriptores En la bendecida Red social Youtube Y en la bendecida Google Lo cual significa Lo cual significa Algo muy importante Que tenemos La esperanza Y la bendición Celestial Una bendición Celestial Nos ha anunciado De que seremos Más de 10.000 Suscriptores Es decir Más de 10.000 Personas Van a hacer Click en el botón De abajo de Youtube De suscribirse Con lo cual Seremos Más de 10.000 Estrellas Brillando en el firmamento Algo que Nos pondrá En cintura Y nos armará De valor Para seguir Llegando Vínculos De fortaleza A cada hogar A cada organización Del mundo Y vínculos De luz También Tan relevante En nuestros días Recuerden Amigas y amigos Este fue El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos